Padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Buenos días, buenos días, ¿cómo están amigos y amigas de la zona norte de San Salvador? Qué bueno que estén con nosotros en esta mañana muy fresca, muy lluviosa la noche anterior Pero qué bueno que llovió porque refresca el clima y aunque alborota los zancuditos, pero ahí vamos, ¿verdad? Creo que es mejor que estar soportando el calor todo el día y también en la noche Que llueva pues es una bendición siempre porque además la tierra se vuelve a vestir Se vuelve a quedar verde nuevamente y las cosechas se vienen también y eso es bueno Bien, llegamos al viernes, esta mañana vamos a conversar con el mayor García Cruz Vamos a hacer un análisis político de coyuntura, coyuntura política de la semana Surgieron muchas cosas interesantes durante la semana Siempre relacionados con esa vida política de nuestro país Que a veces no la entendemos, mucha gente no entiende de qué se trata y cómo se juega esto Pero para eso estamos para analizar y tratar de generar alguna opinión De las personas que nos ven en esta mañana y todos los días en este canal Mayor, buenos días nuevamente Muy buenos días, licenciado, gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir este set La verdad es que sí, la semana ha estado bastante álgida Pero también habrán algunas que otras cosas buenas, así es Iniciando con el lunes, ¿verdad? Ah, por supuesto, sí Después hubo un montón de actividades por ahí Pero igual yo creo que es bueno que se haga un análisis Que la gente también, nuestra gente, nuestra sociedad entre al debate Al debate Que entre a ser política Que entre a ser política y que se dé cuenta De cómo en realidad se maneja esto a nivel de política Fíjense Mayor, qué bueno, antes de pasar a los temas Qué bueno lo que usted acaba de mencionar Que la gente entre a ser política Porque la gente, muchas, muchas personas en el país creen Que los que hacen política son los dirigentes de los partidos políticos Y ellos son los únicos que deben hacer política Y es un grave error Porque hacer política es buscar soluciones A las problemáticas, es debatir los problemas que uno pueda tener en su comunidad En su pasaje, en su barrio, en su colonia En la medida en que la gente discute, debate y busca soluciones Hace política No necesariamente tiene que estar afiliado a un partido para hacer política Porque en este país los que menos hacen política son los partidos políticos Es correcto, se trata de que la gente Yo eso quisiera, que la gente se metiera Se involucre Se involucre Y que vean realmente La farsa que tienen las instituciones políticas En función de Su interés Exactamente, en función de los intereses de toda la gran mayoría de la sociedad Y eso no lo hay Va pasando el tiempo Y se mira así con Con cierto Apatía Apatía Y ahí vamos Sí Y se deja hacer Lo que quieren hacer Los que están en el negocio de la política Y nosotros que no nos metemos en nada Seguimos pagando los platos rotos Exactamente Esa es la situación Por no hacer política Por no hacer política Por no meterse a guerra en realidad Y no conformarse con que le digan No, sí, le vamos a llevar esto No, no, debería de estar bien Sí La gente activa Y no necesariamente inscrita en los institutos políticos No Sino para velar porque las cosas se hagan bien A veces la gente cree que agarrar una bandera de un partido X Y irse a una esquina a banderillar Eso está siendo política Incluso dicen algunos está trabajando Sí, pero mejor no es cierto O sea, no es el hecho de que yo me ponga una camisa con colores de ¿Sí? Sí, sí No, no es cierto Eso a lo mejor es una maniobra Pero no representa O no sirve de mayor cosa Que tal vez para la publicidad de la institución Colorido Exactamente Pero que vean las cosas de fondo Aquí pasan muchas cosas y nadie dice nada Claro Sí, o sea, la inseguridad, el presupuesto manoseado Un montón de cosas que Y nadie dice nada Y nadie dice nada Y a lo mejor si se escudriñan las La ley como tal Algo se va a hallar y entonces Se hará hoy En tiempo no se hará, no lo sé Pero por ahí anda la cuestión Ok Qué interesante cómo iniciamos esta conversación mayor Eh, qué tal Cómo le pareció el 1 de mayo Eh, mucha gente marchando en El Salvador Y mucha gente marchando a nivel mundial Cuba es un ejemplo increíble Como millones, allá no son miles Son millones de gentes Que salen a las marchas del 1 de mayo En Estados Unidos hubo marchas también Bueno, en todo el mundo hubo marchas en memoria de los héroes de Chicago Pero en El Salvador ¿Qué opinión tiene usted de lo sucedido en la marcha del 1 de mayo? Ayer tuve aquí a dos dirigentes Eh, sindicales Que, eh, conversando sobre el tema de la marcha Y yo les decía que ellos Eh, por qué razón los trabajadores habían Eh, marchado separados Eh, se lo pregunté también a una diputada del FMLN Norma Guevara Por ahí sale la entrevista Por qué los trabajadores marchan separados Entonces, eh Eh, esa es como la gran observación que yo les hago a los trabajadores Compañeros trabajadores Por qué marcharon separados Salieron de cuatro puntos Unos para la constitución Otros para el monumento Otros para el parque centenario Entonces, eh Si no hay unidad No hay, este Posibilidades de avanzar Fíjese que eso llama la atención Porque Pareciera ser Que hay sectores definidos Y cada quien va por donde él cree que Que Su interés Su interés Simplemente Sin andar haciendo más Sin hacer mayor análisis Ajá Yo así lo veo Y la otra es que yo Creo que a nivel de De marcha Qué bueno que 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 se manifieste la clase obrera Porque esa es la clase obrera No, es que eso es bueno En principio Es bueno La clase que hace funcionar Y que da vida Que hace la riqueza Exacto Que hace la economía De cualquier nación Sí, porque El capital no hace riqueza El capital no hace riqueza Si Allí está el capital Pero si no hay la El obrero que lo haga funcionar El que genera riqueza Es el trabajo Exactamente Entonces Qué bueno por eso Porque Se reconoce Se dice Y está bien Ahí estamos bien Lo que no me parece a mí Son las actitudes De los diferentes grupos Que se Que se Dedican a hacer la marcha Vean Miren cómo ensucian Nuestra capital Vean No tenemos una ¿Cómo se llama? Vistosidad En nuestra Infraestructura Y ahí pintando Haciendo de todo Y qué malo Y la otra Que todavía es más Delicante Son las Opiniones De nuestros dirigentes Políticos De un lado y del otro O sea Si aquí tenemos Un problema De nación Tan serio Como es El problema Fiscal Y yo estoy Llorando O se me rasgan Las vestiduras Por otro problema Que está A kilómetros De aquí O sea Yo eso No lo logro Entender Cómo es que Nuestra clase Política En vez de estar Atendiendo Los problemas De nación Estén Tirándose Uno con el otro Diciendo que Este se apoya Y que el otro No apoya Y que O sea Mire que tremendo Eso si a mí Me llama poderosamente A la atención Porque Se desvirtúa Para mí El objetivo De esa marcha Porque hay que ver Que se haga aquí Las cosas reales De nuestro país Vean Claro Pero no Allá salen diciendo Que apoyan Y que el otro Que tremendo Eso si Fue una de las cosas O ha sido una de las cosas Que yo Como salvadoreño No me parece Ok Marcharon separados Pintaron paredes Y la derecha En lugar de salir A marchar Porque En la derecha Hay gente que trabaja Usted es de derecha Y usted es trabajador Trabajador Ok Pero ¿Por qué no van a marchar Los de derecha? Pregunta Fíjese que Eso es lo mismo Que decíamos Hace un ratito Cuando iniciamos Que la gente No se involucra Y Y Y no se mete De lleno A lo que A lo que pasa En nuestro medio Pues O sea Hay una apatía A participar Y a entender Que sin la participación De todos No vamos a caminar Si no unimos fuerzas No vamos a salir adelante Lo veo Desde ese punto de vista Porque No pudiera decir Si todos los que fueron A la marcha Son izquierdistas Tampoco puedo decir eso A lo mejor no Creería Creería Hay mucha gente Que fue ahí Que no es izquierdista Pero 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 los medios De comunicación Masivos Normalmente Le dicen a usted El 1 de mayo Quédese en casa El 1 de mayo Vaya a la playa El 1 de mayo Váyase a la montaña La montaña La montaña Ajá Cabal En fin Le dicen que haga cualquier cosa Menos que Reivindique su derecho Al trabajo Porque eso es lo que Se reivindica El 1 de mayo El derecho al trabajo El derecho al trabajo Ajá Pero Pareciera ser que Entre más alejado Del concepto político Del derecho al trabajo Mantenga la militancia De derecha Como que se beneficia más Porque Si bien es cierto No podemos asegurar Que Todos los que andaban marchando Eran totalmente De pensamiento progresista Sino que Ahí Pudo haber habido Más de algunos Derechistas Pero En Digámoslo así En lo general Los de derecha No van a la marcha Si yo Yo creo que eso Eso Así ha sido Por Por años Por años Así lo han Así lo han No sé cómo usar el término Así han orientado A nuestro pueblo Que marchan Los de izquierdistas Ajá Correcto Y no debe ser así Si el derecho al trabajo Así tanto sea De pensamiento Izquierdista Como de derecha Pues hombre Es el mismo derecho Es el mismo derecho Ahora Lo que usted dijo Es que Pues así lo enseñan Y Bueno Los que invitan Que vaya a la playa A la montaña Y Como que Como que alejan O buscan alejar De la realidad Al trabajador Así lo veo yo Y lo que decía Yo sí Siento que Que tan delicada Es la situación nuestra Y estamos dando comentarios Porque yo oigo unos comentarios Que Le digo Conmueven Verdad Al conglomerado Cuando dice que Sí Que apoyan Que Todo lo que está haciendo el otro Por allá Está bien Pero Eso es Realmente La 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 forma De De Ser solidario Me imagino Y por algo Ha de ser Ok La soledad Solidaridad Está muy lejos De parecerse a eso Pero Así le han enseñado A nuestro pueblo De que A una marcha Solo van Los revoltosos Los de izquierda Los piricuacos Por decir algo Así Los maleducados Y mire Y le pongo un ejemplo En Alemania Alemania Es un país Bueno La socialdemocracia Que tanto enarbolan Algunos por aquí Viene de allá La ultraderecha Viene de allá De hecho El partido arena Tomó sus símbolos Del partido nazi Ya De la bandera De la cruz Es ¿Cómo se llama? Esbástica ¿No? Y otras cositas Ahí del nacionalismo Lo toma Del partido nazi Y el partido Ahora llamado Neonazi Sale a marchar El 1 de mayo Allí tengo fotografías Donde están Los neonazis Marchando Reivindicando Ya El derecho Al trabajo Y usted sabe Que los neonazis Son Ultraderecha Lo peor Que puede haber En la derecha Son los neonazis Pero ahí están Marchando Junto a otras Organizaciones Normales En Alemania Creo que Deberíamos De partir De otro aspecto Bien importante Es que Es cultura Exacto Es educación Es cultura Es educación Y por eso Y por eso es que Nosotros Como así Nos han alineado El cerebro La mente No sé cómo decirlo Pero Creemos que Que hacer eso Va en contra de Y no debe ser Así Yo creo que Ha tocado Otro punto Bien interesante Cómo es que En otras partes Del mundo Si se hace Una verdadera Marcha Una verdadera Fiesta El Conmemorar El derecho Al trabajo Que tiene Todo ciudadano Pero aquí No se utiliza Para eso Es que ese es el problema Si se hace Una marcha Pero no se utiliza Para hablar De la reivindicación Del trabajo Sino que para hablar De aquello que pasa En Sudamérica De cosas Que están lejos A nuestra realidad Oye Yo siempre he dicho O sea Cosas que Que a lo mejor Un compromiso Que haya Con X Nación Pero cuando salen Los dirigentes Por ejemplo Todos los de izquierda Dándole el voto De confianza De apoyo Al señor Este A Maduro A Maduro Y no tienen derecho Pues si es que Es que Yo no niego Quizás ese derecho Porque está en toda La libertad de hacerlo Ajá Pero hubo otro Acontecimiento Aquí Que 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 tampoco Refleje el apoyo Eso fue el martes Si Y tampoco refleje El apoyo Ya vamos a hablar de eso Ajá correcto Entonces Yo Yo si Yo si siento Que Y no es por criticar A la izquierda Y que yo sea derechista No Si no es que Tantas cosas Que tenemos nosotros Por resolver Y que me ocupe Y decía alguien Yo creo que En otros Tiempos más antes O ya pasados Decía No sé Han dicho Otras naciones No sé El Salvador Que resuelvan Su problema Igual así Ajá Ajá Que lo resuelvan Vean Ajá Pero Pero Vaya Usted dice La izquierda Le da el voto De confianza A Maduro O sea Le da su apoyo En El Salvador Le da su apoyo La derecha No los quiere Es que Y salen a marchar En contra De 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 Del régimen Venezolano Exactamente Que algunos Ni saben Donde queda Venezuela Exactamente Y eso es Eso es lo delicado Y ahí tenemos fotos No Ahí están Miren Miren Que galanes La foto Verdad No Y salen otros ¿Quién se las toma a usted? No, no sabía Ahí yo No, no No me he vuelto Pero ahí están las fotos No Es increíble En horas laborales Mire Y bueno Y eso no podrá Seguirse allí Porque habría que haber Alguna investigación Ve y decir Mire Si Ahora Yo le voy a decir una cosa Tienen derecho Solo que lo hacen En horas laborales Pero como la gente No se mete En la política Está bien Y a quien le importa ¿Verdad? Si, si Es que eso Eso es lo delicado Y eso hay que decir al pueblo Que se metan Que busquen Porque Aquí Salen diciendo Que Unos Que están a favor de Maduro Y usted vio en la marcha Todos los Todos los El señor presidente El señor Todos Todos dijeron Y tienen derecho Y están en su derecho Correcto Muy bien Y los otros Salen diciendo Que lo que está haciendo El hombre Es represión Que todo Es un montón de cosas Lo que la derecha Está haciendo represión Y que eso no lo compartan Si Tienen derecho También a decirlo También tienen derecho Lo malo es que No lo hicieron el 1 de mayo Porque el 1 de mayo Se fueron a la playa Fueron hasta el siguiente día Ya era día de trabajo Por recomendaciones Fueron a la playa El 1 de mayo Mínimo Y Ajá Fueron hasta el siguiente día En horas laborales Yo creí que había sido El 1 de mayo O sea Por eso Porque sí Y que Yo creo que Que eso es lo que También nuestra gente Debería de ver Deberíamos ser nosotros Nuestros fiscalizadores Ahora bien Le voy a hacer una pregunta Un poco complicada Mayor Usted dice El gobierno Que supuestamente Es de izquierda En El Salvador Apoya incondicionalmente Al régimen De Venezuela O al gobierno venezolano Que fue electo En las urnas Ya Y La derecha Apoya incondicionalmente A ojos cerrados Históricamente Lo que viene del norte Y entonces ¿Quién está fallando aquí? Nada menos ahí tengo El día de ayer La señora embajadora De los Estados Unidos Exige Óigalo bien Exige Que 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 procese A los que Presumiblemente Sean Eh Corruptos Y que tengan Algún nivel de credibilidad Que es corrupto Dígame usted Usted ha escuchado A otro embajador De otros países Decir Exigir Como lo hace ella Y Y donde está la derecha Enojada Molesta Pidiendo El La soberanía Del pueblo La autodeterminación De los pueblos Eh Pidiendo la aplicación De la carta de la OEA Porque eso es injerencia Ya Y la carta de la OEA La carta democrática Que le quieren aplicar A Venezuela Ya Ya no la pueden aplicar Porque ya se salió de la OEA Pero la carta democrática Dice que nadie Puede ingerir Inferir En los partidos Y esta señora Está exigiendo Está ordenando ¿A cuenta de qué? Pregunto Vamos a ir por parte Ajá Dele Mencionó que Que El presidente Maduro Eso porque Lo que sigue Tiene que ver con eso Es decir Ok Está democráticamente Pasado ese episodio De esa elección Que la ganó Y democráticamente Está ahí Llamémoslo Hay otro evento Hay otro evento Donde también Se pronuncia El pueblo Democráticamente Sí Y le dicen Le dan una elección Y lo quieren sentar O mejor dicho Lo sientan Y lo ponen Donde debe estar Así que una palabra Porque pierde Toda la La asamblea nacional Pierde la mayoría Pierde la mayoría Y allí Es respuesta El pueblo Sí o no Sí pero ¿Cuál es la respuesta Del gobierno? Acepta los resultados Mentira No lo aceptó No hayan dado Han dado Que tres no eran válidos Que no se Y que Y que Eso Eso no establece La ley de Venezuela Que tres Correcto Pero la relación Lo que sucedió Con esos tres diputados Es que había Algo que no estaba Dentro del marco de la ley Lo que le pidió El tribunal A la asamblea Era que sustituyera A esos señores Y la asamblea En su Afán No sé De De soberbia quizás No lo hizo Ese es el gran problema Sí Sí correcto Pero entonces Quiere decir De que la misma Constitución Le permite maniobras Se las dejó El comandante Le permite maniobras Porque ella está Llamando a una A una constituyente A una constituyente Ajá Pero yo me he hecho La pregunta Y no sé Cómo lo vea Porque usted también Tiene A lo mejor Yo tengo la constitución De Venezuela Sí Sí pero Aparte de eso Yo creería Y me pregunto Y me pregunto yo No le digo Pregunta a usted Porque no No debo Yo le debo preguntar A usted Sí usted me va a preguntar A mí Pero yo digo Bueno Y Y esta situación De quererse Perpetuar En el poder Como dice La derecha Creo yo Es dictadura No es dictadura ¿Cómo se entenderá? Pues se debería Si se va a perpetuar En el poder Por la fuerza Debería llamarse Dictadura Ay no lo quieren hacer Así como Solo porque hay Un pasajito Por ahí En la constitución Que les permite Pero es que el problema Ahorita es que Él no terminaba De su primer periodo Sí Pero Y bueno No sé Yo creo que Que estamos igual A los políticos De acá Porque hay cosas Más interesantes De aquí Tampro Y usted Que ha agarrado Ya yo no le estoy diciendo Que el hombre No ha terminado De su primer periodo Pero igual Yo creo Que el mensaje Tanto de los Bueno Los izquierdistas Quieren Porque Porque Estar Directamente A favor de Porque hay negocios Hay convenios Hay de todo Financiamente hablando Pero sabe Quien hace Todos esos negocios La derecha opositora En Venezuela Lo que sucede Y ahí para Sucede Es que la derecha Opositora No está respondiendo A los intereses De ellos Como venezolanos Sino que hay intereses Norteamericanos Y eso lo podemos ver En un programa Muy especial Donde Se observa Por ejemplo Flujo De millones De dólares Diarios Para mantener Toda esa gente En las calles Toda la gente Gana dinero Por estar en las calles Ya Flujo de dinero Que sale Del senado Norteamericano De ONGs De autónomas Del gobierno Norteamericano ¿Por qué? Porque quieren Mantener Esa zozobra En Venezuela Porque la idea Es de gaste De gaste Para apoderarse De los recursos Naturales El problema De Venezuela No es de democracia Han habido 18 elecciones Los chavistas Han perdido Dos Una la perdió Chávez Aceptó Los resultados La otra La perdió Maduro La que usted Se refería Y la han aceptado No es de democracia El problema Es de control Geopolítico Y eso es lo que La gente no entiende Pero podemos Hablar de eso En un programa Diferente Para que avancemos Esta mañana En el Contexto Del análisis De la semana En la foto Que andan por ahí Esa foto Yo no sé Quien las tomó Ahí circulan ¿Verdad? Pero son funcionarios De su Personajes conocidos De su partido Ahí sale Bien bonito Yo allí siempre Le rechazo eso Yo Ideología de derecha 100% No Arenero Porque nunca he estado Afiliado No lucha por las libertades No La veo como tal Es que el problema Como no Si soy parte de Lo que pasa Es que no No puedo decir Nunca he estado Afiliado de ARENA Pues pero Pero si soy derechista Pues mi pensamiento Es ideológico Ideológicamente Estoy definido Derechista Pues no puedo estar Que Pero no ha ido A la embajada Venezolana Pues ahí No Vamos a revisar la foto No Si hay No Pero no creo estar por ahí Porque yo no he ido Pero de Apopa Han andado por ahí Hay varios de Apopa Ahí Conocidos Si Bueno Hay varios Ahí están en la foto Bien Vamos a hacer una primera pausa En el programa Y al regresar Seguiremos analizando Los temas de coyuntura Nacional Ojalá no No me lleve a Venezuela De nuevo Mayor Regresamos en un par de minutos Padre Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo Gracias Gracias A todos y a todas Ahí en su casita Con ese fondo De la carencia De Panteón Rococoa Que la carencia Es como un himno Para este país Porque todo no hace falta Todo no hay Sí cabal Bueno Y no es Venezuela Y no es Venezuela Aquí hace falta todo Todo Y no hay Pero los super si tienen Ahí está lleno De comida De bienes Hay que llevar Hay que llevar pisto Sí Ajá Y entonces Como es que se preocupa más Por Venezuela Que allá Hace falta papel higiénico Y aquí Falta de todo En su casa En mi casa Pero allá en el super Ahí está lleno Hay que llevar Y eso no preocupa Hay que llevar el colocho Aquel que aparece Ajá Y eso no es preocupante Es más preocupante De eso ¿Verdad que sí? Es que esa es la cuestión Ok De eso Los políticos No están hablando De eso Mayor Los políticos Hoy día Están preocupados En hacer campaña electoral Mire que bonito Se miran los diputados En el mercado central Echando tortillas Vendiendo Avocates Ahí andaba Don Norman Ahí andaba la niña Aquella señora Aquella tortilla Hombre La que defiende su voto No sé cómo se llama Y la otra señora Que fue canciller Todos preocupados Porque el mercado central No había energía Un día que ellos llegaron Por ahí Entonces Otros están Viendo Dónde le van a apostar Porque ya no lo quieren Como diputados Pero como quizás No saben hacer otro oficio Andan viendo Si les dan de alcalde Si les dan por aquí Por allá Así está El movimiento Político En este momento No están pensando En el país Se recetaron Un seguro médico De 4.5 millones De los diputados No se recortaron Nada En su presupuesto Para apoyar Apoyar El problema Que dejaron ellos A finales de De antes de semana santa Pero Ahí están en campaña Y le aprobaron ya El presupuesto Al Tribunal Supremo Electoral Porque es el que Maneja la industria De las elecciones Y De paso El Tribunal Supremo Electoral A dos años De las elecciones Para presidente Y un poquito menos Para alcaldes No dice nada Por las campañas Anticipadas ¿Qué le parece? Está normado Por supuesto Y hoy Todo Todo lo que va De aquí en adelante Todo es Todo lleva El 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 ¿Y cómo es que El Tribunal No dice nada? Y no dice nada Mire que galán Hay otra situación Que me llama Poderosamente la atención Y es que En este momento Los diputados Y del partido Que sea Se lo andan pensando En jalar beneficios Para su institución Política La cual representan Claro Y me Y me llama Más la atención Cuando dicen Como servidor público Vea No sé quién Le preguntaron Por ahí Pero dice Va a dejar de ser diputado Y quieres alcalde Alguien le dijeron Sí Es que nosotros Tenemos Esa vocación De servidor público O sea Y con esas palabras A cualquiera Quizás No sé ¿A usted le creyó? No Yo no Pero igual La vi Dije yo Vea Mire que galán ¿Qué sintió Cuando escuchó eso? No Un golpe por aquí Algo bajo Así Pero No Y la verdad Es que Cómo aprenden a mentir Eso sí también Porque eso Quizás eso es lo que hay Eso es lo interesante Eso hay que aprender Eso hay que aprender De eso hay que aprender Yo creo que Yo creo que En este momento Todo lo que Lo que haya En nuestro país Va a costar Llegar a A unir fuerza Y a Y a Y a Y a Coordinar Las cosas necesarias Para nuestro país Porque todo lo lleva Una bandera Su amigo Aquel que Lo acaban de ungir Como diputado Como embajador Perdón ¿Sí? Su amigo Sí Un 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 Su amigo Llegó ahí por Guazapa En una gran Camioneta Y no se bajó De la camioneta Y como usted sabe En los caminos rurales No cabe una gran Camioneta de esas Que usan ellos Entonces para dar Vuelta Botó todos los cercos Ahí está Enojada la gente De Guazapa Porque llegó El señor Que antes vivió En ese cerro Por ahí Ahí andaba Caminando Sí Fíjese que interesante Es eso Y yo siempre he dicho Que a la Clase política De izquierda Se le olvidó El objetivo Una de las banderas De lucha Que era Por la igualdad Y luchar Por la igualdad Por la justicia Porque No hubieran Atropellos Por todo eso Pero oye Eso ya es parte De la historia Eso es parte De la historia Ya no les interesa Para nada Y lo que hoy Andan es Exhibiendo Sí Y lo más crítico Es que Son parte Del sistema Y hablaban Del sistema De que El que hablaba De que no iba a ser Parte del sistema Se murió Quizás eso Les dio la libertad Exacto Y ya se quedaron Tranquilos Por allí Porque Yo si algo Puedo Recordar En aquellos momentos De De lucha Porque así Se le llamaba A ellos Así Decían Estamos De pie En la lucha Y hoy Es otra cosa En medio De todo Este Berenjenal De posibles Candidatos De arreglos De campañas Adelantadas Mayor La violencia No para Ayer Hubo Un enfrentamiento Aquí en Apopa Hubo un fallecido Hubo Dos en Y Lopango De los que yo Más o menos Tengo Conocimiento Y otros Cuantos A nivel nacional No para La violencia Y los Señores De los que estamos Hablando Pues Pareciera Ser una Un juego Lo que estamos Haciendo Pero eso Andan haciendo Mientras tanto El gran problema Del país No lo están Tocando Fíjese Que Hay un Hay un programa Que saca El señor Presidente Ah Que por cierto Va a estar El sábado 13 Aquí en Ciudad Delgado Para que usted Lo vaya a ver Desde cerca Fíjese Que Pues si A eso me quiero Referir ¿Cómo anda Esa caravana? El día que él llega Ese día sí Eso está seguro Allí Sí Pero Pero solo es Populismo Y solo Gente chapuda Anda ahí Mira que rosaditos Son los que andan En esa caravana No son de Ciudad Delgado No Ni de Valle Verde Una vez viene Valle Verde Y Bueno yo Usted vaya a verlo Yo solo le digo Que los que yo he visto Yo los veo bien Bien chapuditos Bien Perfumados Bien comidos Bien comidos Y fíjese Que 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 crítico Pues Y eso para mí Solo es el populismo Porque Si usted Ha visto Los otros medios Por ahí Informativos Como hablan De la reducción Oye No sé si hoy O ayer estaba viendo Que la extorsión Ha reducido Tanto Que la Delincuencia Tanto Que los asesinatos Tanto Hombre Y todo lo que vemos Diariamente Pues O sea Yo creo que Yo creo que Esas Esas Esa información Para mí No es la real Si ¿Verdad? Porque Porque dista mucho De la realidad En que vivimos Nosotros En nuestro municipio En nuestro pueblo Hay otro dato Que no se está tomando en cuenta Bueno Los datos interesantes Para el pueblo No los toman en cuenta El señor Trump Está ya Deportando pandilleros De Estados Unidos Aquí Prácticamente No hay Una Un preparativo Digámoslo así De que van a hacer Con las deportaciones Masivas De Estructuras Delincuenciales De Estados Unidos Acerca Yo creo que Ese problema Ese problema No es nuevo Si No sé Si me atrevería A pensar Que anteriormente Con el Presidente anterior De los Estados Unidos Los deportados Siempre han venido Que vengan selectos Dentro de ellos Viene gente Que No por eso A eso me refiero Que vengan Un grupo selecto De gente Allí Incluido Ya con problemas De pandilla Eso es otra cosa O ya con etiqueta O ya con etiqueta Eso es otra cosa Yo siento que Una de las cosas Ya oí algunas reacciones De los El señor Rodrigo Ávila Usted lo conoce Muy bien Si Él decía Ayer en un medio Por ahí Que El Salvador No está Listo Para recibir Una deportación Masiva De pandilleros De Estados Unidos Así como lo ha planteado El presidente Donald Trump No está listo Y él mencionaba Tenemos alrededor De 30 mil Pandilleros presos Y hay como 50 mil afuera Y cuánto nos va a enviar Donald Trump No sabemos Entonces no estamos listos No hay un lugar Donde poder Atender Ese problema Decía Rodrigo Ávila El día de ayer En un medio De comunicación Por ahí Si yo creo Que la Y decía también Que había que Endurecer la ley No sé algo Si No escuché decir Que habría que hacer Una ley especial Para Tratar de De frenar La El accionar De esta gente Al venir Vea Ajá Yo creo que La ley Aquí está Dada Que no se aplique Es otra cosa Pero Creería Creería Que en efecto Si Si viene Así Que yo no creo Que manden Gente que está En algún problema De Purgando alguna pena Alguna condena Ya lo saquen Y lo manden Para acá No creería Eso Creería Que pueden Deportar a gente Que anda Circulando Libremente En las calles En Estados Unidos No sé Si esa será La 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 forma Como van A hacer Si Lo hacen Lo hacen Ya Pero Claro El tema Es que aquí Es algo Que debería Estarse visualizando Y no se está Haciendo Lo mismo Con el tema De las pensiones Ya Pasó El La Efervescencia De Antes de Semana Santa Se recortó El presupuesto Se le pagó A las AFP Lo que Estaban pidiendo Pero Y ahora Ya debemos Junio Ya debemos Octubre Por la misma cantidad Por eso Si ya va a comenzar Otra vez el pleito Como Aquí así es O sea Le quitan La acidez Y Pero vuelve A ingerir Y se vuelve A poner mal Lo vean Claro Entonces Yo creo que Esto Es Esta situación Está bien Difícil Mientras el gobierno No Y que hacer Para evitar eso Los economistas Dan unas Como se llama Algunos Tips Algunas recomendaciones El problema Donde yo veo Que No vamos a llegar A la regla Y esto se va a ir Al fondo Es que Los partidos Mayoritarios No están de acuerdo Fíjense Usted que Habla hoy De los economistas Ayer Yo les comentaba Y fue lo último Que comenté A los amigos Que vinieron Que El presidente Un funcionario Del banco central De reserva Por primera vez Desde que La ley De integración Monetaria Existe Se refirió A ella Diciendo Ahí están Los colones Pueden circular Pueden circular Entonces Uno que tiene El cerebro Un poco torcido Se pregunta ¿No? ¿Por qué Está mencionando Los colones? ¿Ya? Y luego Los señores de avanza Dicen No La banca Está sólida Es que Ese es el juego ¿Qué está pasando? Ese es el juego Para ¿A dónde voy? Pues Que creo ¿A dónde voy a parar? Yo no he oído eso Hablar de los colones Pero Si lo están mencionando Es que por ahí van Vean Sí Pero ¿Por qué ahora? O sea ¿Por qué Hace cinco años? ¿Por qué hace diez años? ¿Por qué? Porque hoy Un funcionario Dice Ahí tenemos los colones Pueden circular Si fue la banca Lo que lo recogió ¿Se acuerda? Lo que lo recogió Sí Ah Eso dice el funcionario Y luego el banquero Dice No La banca está sólida Bien Bien Eso Eso Termina más De agudizar el problema Porque no es la solución Creería No sé Que no sabemos Por qué lo dice No sabe exactamente Habría Pero que lo han dicho Habría que ver No sé Ya van a aparecer Diciendo Que Que ¿Qué iban a sacar Así Y usted sabe Cómo Es combatiente Que ha sido Que cuando Tiene señales De algo ¿Qué hace usted? No ¿Por algo? No Y es por algo Y algo se está gestando Por ahí Algo va a aparecer De repente Por ahí Lamentablemente Yo creería Que la sociedad En general Solo ve eso Y nada Nada más No No somos No somos Parte activa Yo creo que nadie Se ha percatado De las dos Aseveraciones Excepto nosotros Que Lo estamos tratando De indagar Acaba Yo creo que Yo si algo Creo que La La situación Fiscal De nuestro país Deberían De De Los padres De la patria No No solo Los Los que Tienen más Diputados Todos Deberíamos De estar Todos Deberían De estar Viendo De qué Manera Le sacan Eh O sacan Adelante La situación Pero aquí Solo se ven Señales Veía Un día De esto Una entrevista Por ahí Que Había un señor Diputado De frente Y creo Dos de arena Y se dicen De todo Y Ninguno Aterriza Pues Claro Ok Eh Will Salgado Parece que Coquetea con arena En San Miguel ¿Qué le parece? Fíjese que ha comenzado Esa 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 Manipulación Aquí en San Salvador La derecha La izquierda Hay unos que ya están allí Calentando los motores Eh No sé Que le habrá pasado A Don Will Porque Don Will Está bien Aferrado Con La gran alianza No No sé Dice Dice El señor Norman Quijano En San Miguel Nos hemos sentido Débiles Hay que hablar Con franqueza Y este Eh No somos Ni siquiera La tercera fuerza En San Miguel Eh Y luego dice En otro segmento Por ahí De una entrevista Eh En San Miguel Nosotros debemos Acompañar a Will Bueno Si Son las componentes De las que hemos estado hablando Fíjese que Y ya escuché yo también Al presidente de Arena Decir Que cualquier coalición La había aprobado La 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 junta directiva De Coena Me parece Si Que cualquier coalición Era buena Menos con el frente Claro No Porque si se unen Entonces pierden Eh Si La naturaleza La naturalidad Si la idea es estarse tirando piedras Uno con el otro Aunque sean Ese es el negocio Ajá Ese es el negocio Que ya se pierden Hablando de candidatos Eh En Apopa ya hay varios candidatos Incluso hay uno Eh Que ya fue hasta el Coena Y A pedir la bendición del Coena Ya Yo no sé Bueno yo Yo tengo entendido Que Mami Coronel Si el Coronel Zelaya Él fue expreso Y dijo yo voy a competir Si Por la candidatura Ok Ya lo escuché Pero hay otro Que ya fue hasta Ya se le adelantó Al Coronel A pedir ilusión Pues si Pues si Como es una batalla No Cada quien la da Como puede Yo ya Ya escuché Y si Si Sé que Hay como tres o cuatro Aquí en Apopa Por cierto El día de los grandes temblores Estaba esa persona Con el Coena en pleno Hablando Para que le den la unción Y ser el candidato En Apopa Por el partido de derecha Bueno Yo creería que Si se trata de Apopa Ojalá que Que Los diferentes Institutos políticos Que Que van a participar Que Que escojan A la mejor A la persona Por su lado El FMLN Se prepara La vieja guardia Y ese Lo voy a llamar así La vieja guardia Que se retiró Quiere volver a No Ya está Ah ya está Ya cerro fila Ahí están Muchos Se están volviendo Hasta uno Ya sabe Donde habían Se habían ido Se habían enterrado Sí Ahí están Ya Según ellos Según ellos Y voy a repetir Lo que ellos dicen Van por la alcaldía Ya Se están armando En el sentido Electoralmente Para Conseguir la alcaldía En estas elecciones Que vienen En el 2018 Y Están Aglutinando A toda La vieja Militancia En el partido Se habla De personajes Históricos Como Luz Estrella Que vuelve A poco Ya Se habla De Bueno Hasta su gran amigo Felipe Se ve ahí Como Un posible Opción Ya Y otros Por ahí Que están No 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 conozco bien Los nombres Solo los apodos Pero Están ahí Que quieren La candidatura Están uniendo Filas Están cerrando filas Para ver Que se hace Claro Que bueno Porque Si se tratase De que Van a llevar Adelante La A sacar Al municipio Que bueno Que bueno Por los dos partidos Que se armen Y que hagan Un buen papel Que bueno Por los dos partidos O por el que O por el que Gane Por el que tenga La oportunidad Porque está también La señora del PDC ¿Cuál es la señora? Una señora Que la tuvimos aquí Ah bueno Si pero Que bueno Que se haga Pero yo creo Aquí hay que estar Claro En la copa Debe estar Claro O estoy aquí O estoy aquí Pero no debería De ser así Ah bueno Pero así estamos Eso no debería De ser así Pero es la realidad Y esas son las cosas Que a la gente Se le debe decir Mire Sepa Elegir Sepa Ordenar Sus ideas Con el criterio Ideológico Que sea Pero que Que esté segura Que eso es lo que Necesitamos aquí En la copa Ok Vamos a hacer La última pausa Y al regresar En los minutos Que nos restan Vamos a hablar De un tema Que nunca hemos tocado Acá Pero quiero Abordarlo con usted Esta mañana Se trata de que Van a construir Una catedral Aquí en Apopa No nos cambie Regresamos En un minuto O dos minutos Regresamos con usted Gracias, gracias Ya para ir cerrando Mayor el programa De esta mañana Se va a construir Una catedral En Apopa Aquí en la zona De la integración Para unos Kilómetros Para arriba Siempre en territorio Apopense Donde hoy son Unos cañales Once manzanas De Tierra Ahí se va a construir Un monumento A la Virgen De Fátima Tengo entendido Pues No sé Si los apopenses Ya saben De eso O Bueno usted es un apopense No sé si está enterado Y que opinión Le merece Que existe Una catedral En este lugar Mire Que bien Por la Para la feligresía Católica Si Pero La señora patrona De este municipio Creo que no es La Virgen de Fátima Si Si lo ve La feligresía Pues si Pero como está Mando un libre mercado Ah no Tampoco así Yo con la fe Creería Yo que no Vea Pero No lo veo así No Si Y Santa Catarina De la Hendría Pues Y entonces Santa Santa Catalina Catalina De la Hendría Catarina No existe Catalina Catalina Perdón Ahí la corrección También la corrección Santa Catalina Si No sé No sé Si Si Porque yo creo que Esto si No sé No estoy en el puesto Para tomar la decisión Y decir Porque esto si Debería De haber un Será Será un Como decimos En el cantón Un cumazo Que le fue Al que dirige Ese partido Porque Imagínese Traerle competencia A la patrona De Apoco Si Yo Si O sea Eso es histórico Si La patrona De Apoco Es histórico Entonces no puedo Yo como 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 Autoridad Quizás no lo haría Así Miren vengan Y vamos a hacer esto No Era de Por lo menos De hacer La consulta La consulta Un sondeo al pueblo Que la construya Está bien Pero Lo que no Me parece Que vaya dedicado A otra Exactamente Eso si no me parece Yo creería que Esas son Son cosas Veamos lo positivo Si no Van a haber dos bailes Bueno Pues si Van a haber dos fiestas Dos bailes Porque Para una Traen los tigres del norte Ya que se pone bueno Para otra Van a traer otro grupo Los temerarios Mínimo O sea Va a haber muchas fiestas A lo mejor Se ve desde el punto de vista El enfoque Sea ese Claro Pero Pero que bueno Porque Si lo hacen Como 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 Buscando Que Que a popa Tenga Que deje de tener Ese mote Que tenemos ahorita De violencia Si de violencia Y que son los malos Vivimos aquí Que no es cierto Tal vez por allí Pero si yo creería Que Si ese Si con esa Si esa es la información No me parece Porque aquí está definido Quien es nuestra patrona Buen punto mayor Lo que usted ha tocado La catedral En principio Es bueno Que se construya Pues allá Serán las autoridades Especiales Las que Ponen a competir A las dos Deidades Ahí No Y Ellos sabrán Porque lo hacen Lo que si Le digo es que Construir una catedral En esa zona Significa llevar Más cemento A la zona Donde se recargan Los mantos freáticos Ya O sea Usted va a construir Una catedral Alrededor de la catedral Va a haber una colonia Va a haber una residencial Va a haber etc Etc Cemento 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 Y el agua Y el agua Cero Habrán considerado eso Los señores Que dirigen este municipio Esa es la pregunta No sé si El medio ambiente La señora que invita A la montaña No sé Porque tendrían que pasar Todos esos filtros Deberían pasar Pasan esos filtros Claro Pero principalmente El de aquí Exactamente Porque puede tener El de arriba De la señora Que lo manda a usted A la montaña Tranquilo Lo puede tener Tranquilamente Pero si el de aquí No está No está Ah pero si ya aparecieron Por ahí poniendo La primera piedra Es que si está Ajá Diría yo Entonces el agua Que Ese es el problema No sé Y la gente de Apopa Que Allí nos vamos a morir Pidiendo agua Dentro de Tres, cuatro años A lo mejor Increíble Increíble Definitivamente Increíble O sea Solo ver Un proyecto A la luz De El dinero Que se va a invertir Y no en el horizonte De valoración Social De aquí a Tantos años Eso yo creo Que es bien crítica La situación Y nuestras autoridades Deberían de Reconcierar las cosas Ver que realmente Se cumpla Con los Con lo que establece La ley Claro Bueno Mayor Ahí le deje eso Por último Para que usted Y le puso el toque O sea Ya tiene competencia La patrona De Apopa La competidora es La Virgen de Fátima Si Mire hasta donde hemos llegado Mire que bien Hasta donde hemos llegado Libre mercado Que le pasa Libre mercado Así se llama No lo quiero ver así Yo no lo quiero ver así Yo así lo veo Yo soy economista Soy economista Soy libre mercado Pero Pero Si es bien Ya Ya Creo que Que se rompe La La Ajá Veo 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 como Como Van a haber dos líneas Apopenses Catalinos Catalinos Y Apopenses De Fátima Interesante Si no No Está bien que hablar De allá Va a estar La La Catedral De nuestra Señora de Fátima No De nuestra patrona Ah nuestra patrona La Fátima De nuestra patrona Si 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 Hablar con el consejo Plural Y todo eso Y le miren señores Es cierto Porque allí Oye Eso Mire Mire Fíjese Que se me acaba De ocurrir algo Mire Mire En ese consejo Plural Que ha cortado Eso Porque entiendo Que esos son Acuerdos Municipales Una belleza No Mire que bien O sea Y entiendo Que en ese consejo Plural Me imagino Que hay Diferente Como hay libertad De culto Creería Que han pensado En ese ¿Sabe lo que le va a pasar A la Patrona Catalina? Lo que le pasó A San Antonio Abad En Cuscatanzingo Lo quitaron El patrono De Cuscatanzingo Era San Antonio Abad Cuando Cuscatanzingo Llegaba Hasta San Antonio Abad ¿Ya? Ah Si Si Hoy día El patrono De Cuscat Es nuestra señora De La Inmaculada Concepción ¿Ya? Entonces El pobre San Antonio Abad Lo tiene por ahí Arrinconadito Y la Inmaculada Está Ella En el altar Lo mismo le va a pasar A Santa Catarina Pero eso Serán los Religiosos Los que vean eso Nosotros seguiremos Viendo la economía Como La economía social De mercado ¿No? Es correcto Ok Gracias mayor Por venir Si No quizás Este Aprovechar el espacio Nuevamente El viernes pasado Decimos la Invitación Para todas las madres De nuestros Alumnos Que el día de mañana Se les va a hacer El festejo El día de las madres Va a estar bueno Aquí en el colegio Espero que usted también A comunicar Con las cámaras Para Para Tomar esa evidencia Siempre en nuestra institución Eh Ha tratado De hacer ese agasaje ¿A qué hora tienen que estar Las mamás aquí? Eh A las 7 de la mañana Habrá Un regalito sorpresa Para las primeras 20 a 25 mamás Que van a venir Las primeras que vengan Hay regalos sorpresas Fotos del mayor García A las primeras 20 mamás Tampoco así va Pero así va Vamos a tener una actividad Muy bonita Hemos hecho Hemos hecho un programa Que 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 lleve alegría Eh A todas las madrecitas Que nos Que se acompañen Que nos acompañen Y hacemos La Tenta invitación Para que vengan todas Entonces Eh Si Eh Aprovecho el espacio Pues para eso Ok Ahí está Y por último Pues que no vaya Donde no tiene que ir Muy peligroso Ni a la zona sindicada Y no vulnera Esa seguridad Correcto El Salvador Eh Es un lugar Que solo es seguro Para los salvadoreños Para otra gente No dice Un amigo extranjero Que estaba por ahí Gracias Gracias por habernos Sintonizado Eh Nos vemos el lunes Siempre tempranito Acá Por este canal Y Seguiremos abordando Temas Eh De la coyuntura nacional De la vida cotidiana Temas como El último que tocamos ¿Verdad? La patrona De Apopa Santa Catalina De Alejandría Ya tiene competencia La Virgen del Patinio Que interesante Nos vemos la próxima semana No mire Yo no sabía eso Hombre Es que sabe cuál Era la clave ahí Como ahí va a ser Dos nuevas ciudades Ya le están poniendo Hasta la Hasta su zona Como ahí viene La urla Pero no es Nueva ciudad Si eso es de Apopa No No Pero como ahí viene La calle Padre Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo